Universidad de la Oración, damas y caballeros, hermanos en la fe, Dios bendiga, saludo para el hermano Luis y bueno está nuestro Pastor Dani Rojas, Pastor Dios le bendiga, bienvenido. Bien Pastor, Dios le bendiga, muchísimas gracias por la invitación tan especial que me hace para estar con usted en este programa tan bonito y tan especial. Qué bueno tenerlo por tercera vez, Pastor, ya hay buenos augurios, buenas felicitaciones de los dos temas pasados. En el tema antes pasado, desde las tres familias de Jesús, solo nos despedimos a los titulares, pero ahora vamos a isbanar, como se dice, a desmenuzar, a penetrarnos un poco más con las familias definidas de Jesús. El tema de hoy en la Universidad de la Oración es la familia celestial. Y usted ahora al rato se metió en una partecita en el tema pasado de la comunión que Jesús tenía con su Padre. Gracias por eso, Pastor. Pero hoy vamos a hacer en este tema más preciso, más claro, acerca de la dependencia, de la unidad, de la coinonía, de la participación que Jesús tenía con su Padre. De hecho, Jesús habló mucho de su Papá. Exacto. De hecho, digamos que hay una familiaridad tan grande, hay un amor tan grande que el Señor habla y dice, yo no puedo hacer nada si el Padre no me lo dice. No puedo hablar nada, no puede hacer nada el Hijo. Y yo creo que en ese tema de la relación de Jesús con su Padre cuenta mucho lo que dijo el apóstol Juan en el Evangelio. Ahí se habla mucho de la relación de Jesús con su Padre. Correcto. Usted me ayuda con Primera de los Corintios, capítulo 1, verso 24. Pero vamos a comenzar primero, Amado Pastor. Penetrémonos aquí en la relación íntima, en la hechura del universo. Los dos fueron creados. En Proverbios, comencemos por ahí y después usted. Capítulo 8, versículo 30. De hecho, en el capítulo 8 del libro de Proverbios está, hay un subtítulo ahí, sobre la sabiduría, la excelencia de la sabiduría. Y toda la excelencia de la sabiduría, toda la sabiduría de Dios, la esencia, lo que Dios es. Dios Padre la plasmó, la baseó, la depositó en Jesús. De tal manera que Jesús le dice a Tomás, porque Tomás era uno de los discípulos así casi como nosotros. Señor, tú has hablado tanto del Padre, ¿sabes qué? Muéstranos al Padre y dejemos así, nos basta. Y Jesús le dice a Tomás, pero, Tomás, le dice, tanto tiempo que yo ando con ustedes y no han visto al Padre. Mira, Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí, el texto más profundo, tocante al Señor Jesucristo, lo encuentro en Proverbios 8.30. Como él estaba con el Padre creando y formándolo todo. Dicen, con él estaba yo, ordenándolo todo. Jesús fue un ordenador junto con el Padre. El Padre creador, Jesús ordenador. Pongamos cada cosa en su lugar. Esta barranca, esto aquí, estos animales, hagámoslo acá. Y disfrutaban de la coinonía, de la amistad. Era su delicia de día en día, teniendo solaz en todo tiempo. ¿No es, pastor? Por eso es que usted tiene allá. Vamos a ver la excelencia y la sabiduría de Jesús, porque el escritor Pablo dice, ¿Quién es Cristo ahí? Primera de Corintios 1.24. 1.24 dice, más para los llamados, así, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Todo el poder de Dios está en Cristo. Exactamente. Es de hecho el título que tiene como hijo de Dios, ¿no? El más cercano al Padre, ¿no? El que estaba con él desde el principio. Desde el principio. Es que Juan lo dice, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y el verbo también era Dios. Esa unidad tan tremenda. Y cuando uno mira el universo, cuando lo que conocemos, digamos lo que uno alcanza a estudiar, no es científico uno, apenas uno, apenas uno medio lee o mira lo que los científicos han descubierto. Y a veces se engañan, ¿no? Porque a veces piensan que algo es un planeta y no es un planeta, o etcétera, etcétera. Es un planetoide y después cambian. Las teorías de la astronomía cambian. Pero el universo fue creado por él. Y hay muchísimas cosas de las que nosotros ni siquiera podemos, alcanzamos a imaginar. Apenas el telescopio Hubble es el que alcanza como a mirar de lejos o estaba trabajando, ¿no? O sea, hasta hace poco tomando fotos del espacio hasta donde llegara y mostraba las constelaciones, las galaxias. Hasta donde llega el universo, obviamente, pues el universo es infinito. O infinito en las manos de Dios, que es el ser infinito como tal. Pero nosotros, en ese pequeño universo que es nuestra tierra, que es donde nos habitamos, todos los días vemos la sabiduría de Dios contenida en todas las cosas, ¿no? O sea, es tan grande y es tan maravilloso entender que Jesús estuvo con él, como dice usted aquí, como dice esta palabra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Observémoslo desde el 27 al 30. Eso es un raudal de bendición, de la revelación. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Dice la sabiduría y dice Jesús. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Dice Jesús, con él estaba yo. Ahora sí, pastor, ahora sí, con él estaba. Y él es el que conoce todas estas cosas. ¿Cómo no tenemos confianza en él? ¿Cómo no tener confianza en el que nos guardará? Y que tiene control y poder sobre las cosas, ¿no? Pastor, y el problema grave, usted está en lo cierto. El problema grave de nosotros los que somos hijos de Dios, es que no hemos alcanzado a conocer la dimensión, el poder y la grandeza de Cristo. Por eso es que Pablo dice, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia de Dios sea manifestada. O sea, nosotros solamente hemos creído que se recibió a Jesús. Padre, te acepto como mi salvador personal. Y algunos llegan y creen que se echan la cruce. Entonces, te dicen, eso es Jesús. No, pero Jesús es grande, es la grandeza, es la excelencia, es la sabiduría de Dios, es el Dios salvador. De hecho, con el pastor Wilson estudiamos más o menos unos 200 temas acerca del nombre de Jesús. Voy a buscar un versículo, bueno, ustedes lo saben, cuando habla de que Pablo ora para que nosotros alcancemos o entendamos la longa, ¿cómo se llama eso? Los romanos 11.33. Sí. Cuando dice... ¿Cómo profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de los misterios de Dios? ¿Será esa o no lo es esto? No sé. Romanos 11.33. ¿11.33? ¿Lo dice? Usted es una biblia, pastor. Sí. Mira lo que dice. ¿Cómo profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de las ciencias de Dios? ¿Cuál insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él los primeros consejos para qué? Es muy grande, es demasiado grande. A veces nosotros, como creyentes, menospreciamos lo que nos ha sido dado. Porque a nosotros se nos ha sido dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también estaba allí. Correcto. Es que ese fue duro. Si Génesis 1.3 dice... 1.2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y se movía el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé Espíritu Santo, que nos ayude con su Espíritu Santo, que nos dé sabiduría para todo. Para cocinar, para estudiar, para caminar, para hacer negocios, para todo. Para relacionarnos con la esposa, con el esposo, con los hijos, para predicar, para relacionarnos con la humanidad. Necesitamos esas excelencias de la sabiduría. ¿Cómo sería Salomón a quien le fue dada sabiduría? Y alguien dijo que Dios... O no es que alguien dice. La Escritura dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 en adelante. Dice que Dios le dijo... También te he dado las cosas que no pediste, que sería el hombre más sabio. Y los estudios indican, los científicos, yo no sé si es así, que todo el potencial de la sabiduría de Salomón solo fue desarrollado un 20%. ¿Sabes por qué, Pastor? Porque nuestro cerebro no alcanza, no le cabe tanto. ¿Te voy a contender? O sea, yo no sé cómo hizo el Señor. Yo creo que... No sé si... No sé. No es una herejía tampoco lo que quiero decir. Cuidado. Pero, ¿cómo haría el Señor para meter tanta sabiduría en un cuerpo humano? Porque el Señor se hizo hombre, ¿verdad? Y en Él estaba contenida la sabiduría entera con la que fueron hechas todas las cosas. Bueno, en la estructura, en la hechura, sí. Pero esa sabiduría... Pero va más allá, ¿no? Sí, esa sabiduría la logramos adquirir y obtener con el Espíritu Santo de sabiduría. Ahora ahí viene la pregunta. A todos nos es dado el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros, a qué nivel, desarrollamos la sabiduría o aprovechamos la sabiduría del Espíritu? Bueno... ¿Hasta qué nivel un creyente puede llegar a desarrollar? O yo digo, no hasta qué nivel, pero ¿en qué nivel nosotros, como creyentes, desarrollamos esa sabiduría dada por el Espíritu Santo? Es decir, aprovechamos lo que el Señor nos da para ser sabios, porque el Señor quiere que nosotros seamos sabios. Sabios, dice... Romanos dice, ser sabios para el bien. Sí, para el bien. O sea, que nosotros adquirimos la sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo para ser sabios para el bien. Tenemos los tres elementos. Número uno... La Biblia. La palabra del Señor. Porque aquí está plasmada. Y estoy haciendo unos estudios. Y se nos está enseñando, y es verdad, que el solo libro de Génesis, este, vean, este chispito, como dicen en Puerto Rico, el solo libro de Génesis, contiene el 40% de todas las Sagradas Escrituras. Y es verdad, pastor, porque aquí están los tres, las tres leyes de Dios. La ley oral, la ley moral y la ley escrita. En este chispito, hermano, vean, este trichispito de Génesis. Entonces, el conocer la palabra es justamente comenzar a adquirir la sabiduría de Dios. Número dos, el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, Él nos guiará a toda la verdad. Inclusive, Él le dijo a los discípulos, cuando estaban preocupados, Ajá, maestro, ¿y tú qué, maestro, y nosotros qué? Jesús le dijo, aguanta. San Juan 14, yo no los dejaré solos. Dice, yo robaré al Padre, y Él enviará a otro Consolador para que esté con vosotros. El Espíritu Santo de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Así es que la real sabiduría de Dios está, número uno, conocer la palabra. Número dos, el Espíritu Santo. Y número tres, está consignada en los tres más famosos libros donde Salomón baseó todo su conocimiento, que son Proverbios, Eclesiastes y Cantares. Donde dice, los Proverbios de Salomón para adquirir sabiduría, consejo, prudencia, justicia, juicio, es un raudal de bendición. No, dice, pues vamos a nuestro tema, bueno, porque esto... Pero ¿sabe qué es interesante? Además, porque lo que usted está diciendo es como el prerequisito o como la base para poder hacer parte de la familia celestial. Sí, o sea, definitivamente la familia celestial es de la que estamos hablando hoy. Es ese nivel de conocimiento de Dios. No, no estamos hablando de gnosticismo, no tiene nada que ver con eso, obviamente. Tiene que ver con que nos llenemos del Espíritu Santo, nos dejemos llenar por el Espíritu Santo y logremos ir hacia esa relación con Dios en donde Él nos guía en todos los aspectos de nuestra vida. Y entonces nosotros vamos pasando de un plano de relación con Dios sencillo, digamos, de alguna manera, a algo más profundo en donde Él quiere enseñarnos todas las cosas, quiere guiarnos. Yo creo que Dios quiere revelarnos a todos, todas las cosas. Él no quiere, digamos, a este no le quiere revelar o a este no, nosotros queremos. O sea, nosotros estamos buscando tanto de Dios y tanto esa sabiduría, ¿no? Tanto porque a veces no nos interesa. Eso es como cuando usted ve a los jóvenes o nosotros mismos estábamos con el celular, suba y suba y suba. No, no, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Hasta que nos quedamos en algo que nos interesa. ¿Sí? Y a veces nosotros estamos así con la Biblia o así con las cosas de Dios, ¿no? No me interesa, no me interesa, no me interesa. Y de pronto hay un temita que sí nos interesa. Pero Dios quiere que adquiramos toda la sabiduría, no solo aspectos de pronto que sí nos interesan, sino que Él quiere que en todas las cosas seamos salvos. Usted tocó el tema en el video pasado. Creo que vamos allá. De la dependencia del Padre. En San Juan 5.7. Jesús, para decir lo que dijo, hacer lo que hizo, Él tuvo una dependencia, una amistad ligada con el Padre. Por eso fue, yo no sé, de aquí sí corría, no usted, hermano Daniel. Jesús fue un repetidor de lo que el Padre decía. Moisés fue sabio porque fue un repetidor de lo que el Padre decía. ¿Qué es lo que dice San Juan 5.7? Dice Señor. Jesús. Juan 5.7. Sí, señor. Sí, por ahí está ese. ¿A dónde está usted? Juan 5.7. Sí, Juan 5.7. ¿Qué es lo que dice, pasto? Es que habla desde el paralelo. Ah, no, será el 17. 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. Ajá. Y yo trabajo. O sea, ¿en qué trabajó Jesús? Amalgamadamente con el Padre y hasta el día de hoy trabaja. Yo me puse a estudiar los otros días. ¿Cuál es el trabajo de Jesús y del Padre hasta el día de hoy? Pero si hay alguien quien camella hasta el día de hoy, quien trabaja en el cuidado de sus hijos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ángel, cuiden mi hijo. Cuiden la naturaleza. Cuiden mi obra. Cuiden. Ellos trabajan amalgamadamente, unidamente. Y así es que Dios quiere que nosotros dependamos del Padre y trabajemos unidos con nuestro Padre. Es lo que, digamos que todos, todos de alguna manera, o mejor, todos estamos llamados a trabajar. Pero no, no se trata de un trabajo como yo quiera trabajar para Dios. ¿Cuántos dicen yo trabajo para Dios? ¿Cierto? Pero, lo que tú estás haciendo, entre comillas, para Dios, ¿lo estás haciendo según lo que Dios te guía? O, más bien, estás haciendo lo que a ti te parece. ¡Wow! Y fíjese que no, Jesús, Jesús todo lo que hacía, lo hacía guiado por el Padre. Y cuando Él dice, mi Padre trabaja, y hasta ahora, así como Él trabaja, yo trabajo. Pero, pero, esa dependencia de la que hablamos, de esa relación, de esa, de esa familiaridad, de esa amistad, de esa unidad, es yo hago, pero yo no hago lo que yo quiero. Dios me llamó a trabajar, pero yo no trabajo como yo quiero. Yo, yo trabajo como el Padre quiere que yo trabaje. Ese es el caudal o el raudal de la sabiduría. Que uno trabaje agendado, no sé si esa palabra cabe ahí, agendado por Dios. Y que yo logre entender mi principio y mi final. ¿Qué vine yo a hacer y en qué debo trabajar para ser usado por Dios? Y a mí me da un poquito de vergüenza. Porque, de verdad, que cuando uno se mete en estas palabras, que este mensaje es tremendo. ¡Pues bravo! Porque, porque cuántas veces uno está haciendo las cosas como uno quiere. ¡Me voy a pasear! Ni uno le pregunta, me voy a pasear, pero no le digo, Señor, ¿puedo ir a pasear? ¿Será que esto es lo que tú quieres que yo haga? Me agendó el Padre, Juan Adel. Me agendó el Padre, Juan Adel. Yo lo veo, ahora más que nunca, lo veo bien, hermano. Sí, sí, eso es verdad. Y es importante nosotros, que, que es, que nosotros decimos, siempre decimos, que se haga la voluntad de Dios. Pero terminamos haciéndola de nosotros. Vamos a hacer un negocio. Ah, sí, que Dios, lo que Dios quiera. Pero nos empecinamos en que el negocio salga como nosotros queremos. Y de pronto no sale. Y nos enojamos con Dios, ¿no? Es que si Dios no quería, Dios de pronto, de muchas maneras te está diciendo que no era por ahí. Pero nos empecinamos. Entonces, no basta solo con decir, ah, que Dios haga su voluntad, sino realmente tener en el corazón lo que el Señor Jesús tenía. Quería trabajar con el Padre, pero a la manera del Padre. A la manera del Padre. Hay un texto en San Juan, hermano, 14.9. Ese versículo, a mi modo de ver, es muy mal interpretado por el pueblo cristiano, por nosotros. Veamos eso, San Juan, 14.9. Es bien interesante. ¿Qué es lo que dice, pastor? Dice Jesús, le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, rato, yo dije que Tomás, me arrepiento, era Felipe. Era Felipe para dejar claridad. O sea, vean, Jesús es Dios. Es el Padre en la tierra. Él mismo vino a redimir. A su pueblo, de tal manera, amor, Dios, el mundo. Ahora, cuando Él dice que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todo el pensamiento del Padre, propósito del Padre, lo que el Padre quiso y quería hacer, Jesús vino a cumplir. De tal manera que en San Juan, capítulo 17, que no lo tengo aquí, vamos a verlo, que me llega aquí a la memoria. Y cuando estoy así como un poco dispuesto, la Biblia se me viene a la memoria. En el verso 1, Jesús ora y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Estuvo tan sincronizado. Jesús con el Padre. Los dos eran uno. Hasta que él diga, Padre, pues se termina. Mire, mire, pastor, algo tan, tan importante que, y es tan trascendente lo que está diciendo aquí. ¿Cómo puedes? Es que es como una indignación de Jesús. Que le dice, tú cómo puedes, me dices, muéstranos al Padre. O sea, usted preguntaba hace un momentico, ¿cuál es el trabajo de Jesús? ¿Cuál es el trabajo de Jesús? Mostrarnos al Padre. Él vino a revelarnos al Padre. Es que, mire, el Antiguo Testamento nos habla de Dios, nos habla de lo que es Dios, de su magnificencia, de su poder, de su grandeza, de su creación. Pero luego viene Jesús a revelarnos al Padre. De tanto, que los judíos, aún hasta el momento que llega Jesús a la tierra, la gente, los judíos, le llaman Dios, ¿no? Y no se atreven ni a pronunciar el nombre de Dios, porque hay un exacerbado, o como un exagerado respeto, digo yo, en el buen sentido de la palabra. No que fuera malo el exagerado uso, o el respeto que le tenían. Tanto que en las Escrituras, cuando llegaban al nombre de Dios, no lo leían. Y por eso es que viene la tradición que ellos leían Adonai, que significa Señor. Entonces, tenían tanto respeto a Dios en ese sentido, entre comillas. Y aún les faltaba conocer al Padre, a Dios como Padre. Lo conocían como Creador, lo conocían como un Dios poderoso, hasta como un Dios temerario, ¿verdad? Pero les faltaba conocer a un Dios como Padre. Y Jesús les dice, ¿saben? Cuando oren, díganle, Padre. Y entonces les enseña, les enseña a los judíos a ver a Dios como un papá. Entonces, Él viene a revelarnos al Papá Dios. A Dios, nuestro Papá. A revelarnos esa relación. Y entonces, está haciendo todo ese trabajo. Todo el tiempo le habla a los discípulos. Ellos ven cómo actúa Jesús, ¿verdad? Y luego le dice, venga, muéstrenos al Papá. Muéstrenos a su Papá, revelarnos a su Papá. Pues claro, eso es como si usted tuviera un hijo igualítico a usted, ¿cierto? Y se lo está mostrando y dice, venga, ¿y cuál es su hijo? Pero no lo está viendo, no lo está viendo. O sea, yo estoy haciendo todo lo que el Padre hace. Estoy diciendo todo lo que el Padre les dice. Por eso le dice a los judíos en un momento, les dice, oiga, ustedes, si ustedes fueran de Dios, pues ustedes las palabras mías me seguirían. Pero porque ustedes son del diablo, es que quieren matarme. Señoras y señores, hemos mostrado, el tema de ahora es la familia celestial. Lo primero que hemos mostrado es el Padre Eterno. Pero vamos a ver que también hay ángeles en el cielo al servicio de... Vamos a ver San Mateo 4, el verso 11, pastor. Los ángeles es parte de la familia celestial. Claro que sí. El pastor mío y la pastora Mari, nunca se me olvidan, el pastor Tobía y la pastora Mari. He viajado muchas veces con ellos. Y siempre es viajar a cualquier parte. Usted oye la oración de la pastora Mari diciendo, Señor, envía tus ángeles. Y ella se va por ahí para ir a la oración. Ángeles conductores, mándanos ángeles de prudencia. Pues aprendemos toda borrachera y toda cosa en el camino. Los ángeles están para nuestro servicio. Exacto. Y son creación de Dios real. Entre comillas no los vemos. Pero la Biblia habla y en el Nuevo Testamento se habla mucho y se hace mucha referencia a los ángeles. Tanto que hay gente que sin saberlo ha hospedado ángeles. Pastor, usted ha hospedado ángeles en esta casa. También demonios. Porque me han salido una changuita. Bueno, vamos, sigamos. San Juan 14, 11. Pero, pero, dice. Si no podía un guerrillero, hermano, sin saberlo. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Wow. Estaban los ángeles del cielo para el servicio de Jesús. Sí, total. En la debilidad humana porque acababa de terminar el ayuno de Jesús hombre. Y en huerto en Getsemaní le dice a Pedro. No sabes que si yo quisiera, pido a mi padre que me mande doce legiones de ángeles. O sea, imagínese el poder del Señor y tanto que él manda a los ángeles. Y los ángeles le sirven. Y los ángeles están ahí porque fueron creados. Amén. Fueron creados por Dios Padre y son su familia celestial. Vamos a ver otro pasaje. San Lucas 13, 28 al 30, pastor. Está el Padre Nuestro, el Papá de Jesús, que es el Nuestro. Están los ángeles dentro de la familia celestial. Y San Lucas 13, 28 al 30, ¿qué es lo que dice? Lucas 13. Sí, interesante ese pasaje. 28 al 30. Allí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece a la galladita? Casi nada, ¿no? Mira esa galladita, vuelva a leerlo. Dice, desde el 28, y allí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Allá está Jeremia, todos esos males. Y estéis excluidos porque vendrán de oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Eso es familia celestial. La familia celestial. Están el padre, los ángeles, están don Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas. Interesante eso, ¿no? Sí, sí, tremendo, tremendo porque lo que sea, lo que digamos en nosotros, porque muchas veces nos volvemos tan carnales o estamos pensando tanto en las cosas del mundo que se nos olvida que esto no es una historia o esto no es un cuento ni una fantasía. Esto es, esto es una realidad. Abraham es un personaje real de la Biblia y lo que está escrito en la Biblia es real. Tanto como Isaac, como Jacob, como los profetas que vivieron antes que nosotros y como los apóstoles, ellos van a estar allá y nosotros un día les veremos. La cuestión es, ¿cómo los veremos? Como de aquí allá arriba y allá, si allá están y no. Y dice acá, ¿y vosotros estéis excluidos? O nosotros con ellos allá, haciendo parte de esa familia celestial. Y ese es, ese es el llamado, ¿no? Que el Señor nos hace. Yo quiero que estén conmigo. Mire cómo, cómo lo dice en Juan 17, Pastor. Creo que el, el, el Señor le, el Señor en su oración, esa máxima oración habla de sus discípulos. A todo lo que me han dado. Dice en el versículo 24 del capítulo 17, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. O sea, que vamos a dar. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación. Aleluya. Hay un propósito. Señor quiere que estemos ahí. Veremos la gloria de Jesús. Aleluya. Y aquí dice, a ustedes les va a ir mal, en otras palabras. O sea, yo cuando ustedes vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas, eso. Me gustaría ver al calgo de Elías. A Eliseo. Eliseo, Eliseo, pues no. Pilas, pilas, Pastor. A él no le gustaba que me decían y le dijeran así. Vamos a ver acá, qué interesante, ¿cierto, hermano? El libro del profeta Nehemiah, mire lo que habla él de un ejército impresionante en el cielo, adoradores. Eso está allá. Nehemiah lo vio y supo. 9-6. 9-6. Sí, señor. Nehemiah en 9-6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Estamos acostumbrados a ver un ejército aquí en Colombia, en cualquier parte, que es más grande, ese es de la China, qué sé yo qué. Pero allá dicen millares, de millares. El ejército de los cielos. Y lo que estremece en ejército. Yo estuve en el ejército, allá de hecho allá me predicaron el evangelio, en el ejército. Eso es parte del testimonio mío, ¿no? Cómo llegué a los caminos del Señor. Y fue en el ejército donde me predicaron el evangelio. Y realmente estar en las filas del ejército, yo estaba en un cantón, que era en Apia y Meta. Y encontrar cinco ejércitos o cuatro ejércitos que estaban, cuatro batallones, y gritando. Y con esa potencia y esa fuerza, asusta. Asusta, pastor. Ahora, como dice usted, eso es pequeño en comparación al ejército celestial. Daniel 7.10. Este sí es macanudo, como dicen los argentinos. Un río de fuego prendía y salía de delante de él. Y mire lo que dice. El tipo contó de por millares de millares. Aquí dice, vea. Millares de millares le servían. Daniel 7.10. Millares de millares le servían. Y millones de millones. Oiga bien esto. ¿Qué pasaba, pastor, con esos millones de millones? Asistían delante de él. ¿Y quién estaba ahí? El juez se sentó. Y los libros fueron abiertos. Wow. Eso es lo que nos ha pasado, ¿no? Todavía no, no ha pasado. Millares de millones, de millones. Y lo máximo que uno, que un ejército se sabe acá es que, yo no sé si hay ejército de un millón. Sí, algo dicen del de la China, pero más allá de eso no. Que llegue a este número, ¿no? No, porque acá no. No. Qué lindo, ¿cierto, pastor? Sí, saber que, saber, uno, las promesas de Dios tan tremendas, de las cosas gloriosas, como decía usted, la gloria de Jesús, lo que hemos de ver, ¿cierto? Y dos, saber que, pensar, pensar en que a veces nos amilanamos, porque hay un enemigo contra nosotros. Cuando la palabra dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Se levantan miles, o cientos, o se levantan los familiares, o alguien se levanta contra ti, y ya estás como sufriendo, y como, ay, ¿yo qué voy a hacer? Pero, yo tengo por ahí un vecino. ¿Que la tiene montada? Que me la tiene montada. Ay, Dios mío. Pero yo, yo digo, ah, pues, está peleando, es con, con, con un hijo de Dios. Amén. Es un hijo, una hija de Dios, haces parte de esa familia celestial. Mira, me, me, me hace recordar ese, ese pasaje en donde, en donde el siervo de, de Elías. Sí. Tiene, le. Con el sitio de llamar. Y el señor le dice, le dice, señor, muéstrale, déjale ver. Sí. Y entonces él ve el ejército que, que está cuidándolo, ¿no? Sí. Tan grande y numeroso. Tan grande y numeroso. Hebreos, pastor, este sí es bravo este versículo. Hebreos, en el capítulo 12, disculpenme ustedes, verso 22. ¿Quieres leerlo? Claro que sí, pastor. Si no que. Si no que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la ciudad celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hay uno en Jerusalén también. Hay una ciudad celestial. A la compañía que usted hace, hermano Daniel, que hacemos de millares, de millares de ángeles. Así es que tenemos una familia en el cielo. Apocalipsis. Vamos a ver si terminamos. Todavía nos faltan cinco minutitos. Vamos a avanzar. Un 511, libro de Apocalipsis. 511. Sí, señor. Dice, y mire, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones. Juan, Dios le dio ese privilegio de ver los millones de millones. Hoy nomás con un ángel de guerra, que nosotros veamos acá con una espada, nos salimos de los chicos. Y que no son pequeños. Él dice que los ángeles son grandes. Creo que en Apocalipsis habla que hay un ángel de los mares. Sí, sí, que tiene el pie en un extremo del mar y en el otro extremo. Seguro, pastor, que se lo voy a buscar. Qué ángel, hermano. Así dice, ángel de los mares. Y Dios pone ángeles a nuestro servicio. Qué interesante. Millones de millones. Eso es la familia celestial. Vamos a Apocalipsis 14.1. Ya estamos terminando. Después miré, y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con el 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, ¿sí? Sí. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Hay ahí artistas, cantores, todas sus familias celestiales. Es que no nos hemos imaginado lo que tenemos en el cielo. Yo le digo a los, cuando estoy enseñando música a los hermanos que quieren entrar en la alabanza y que quieren servirle a Dios con instrumentos, les digo, miren, aquí en la tierra tenemos guitarras, pianos, batería, bajo, pero ustedes no se imaginan qué instrumentos hay en los cielos. Seguramente encontraremos instrumentos nuevos que nunca habremos escuchado. Seguramente escucharemos sonidos nuevos que nunca hemos escuchado en la tierra. Es que la música es celestial, es que el Señor es el que inventó la música. Tanto así que el Salmo 150 dice todo lo que respira a la vea, Jehová. San Apocalipsis 19.6 Y voy a mostrarle al pueblo que Jesús también tenía aquí en la tierra un ejército de servidores. ¿Qué dice Apocalipsis 19.6? Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ahí ya no era cualquier cosa. Como la voz de grande multitud de muchas aguas. Dios mío, yo, la mente mía. Con truenos. ¿Cómo era que no un trueno a veces se asustó? Uno, con un trueno. Con un trueno. Ahora serán muchos truenos. Terminamos nosotros ya con San Lucas 23, 28 y 30. Miren lo que dice la escritura acá. Evangelio de San Lucas capítulo 23, verso 28. ¿Lo tiene, Pastor? Sí, señor. Y versículo 1, Lucas 23, 28 y 31. Listo. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, Caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol, si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? ¿Llevarán hasta ahí? Hasta ahí nomás. Pastor, gracias. Me gustaría que usted a capela cantara algo así de oración del cielo, porque usted es adorador y aquí no ha pasado nada. ¿Cuán grande es este podría ser? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar al sol en su cenir, mi corazón entona la canción. Cuán grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el. Amados hermanos, gracias, gracias Pastor Dani. Pues esto está macanudo. Bendiciones para todos ustedes. Dios los bendiga.